¡Hey, hey, hey! Mi gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a esto que es Así es, mi tierra. Yo soy Virgil Espinosa y hoy nos encontramos en Guaquechula. Así es, es un pueblito muy bonito donde venimos a ver todo lo que es las ofrendas. Hoy que son pues días festivos de Día de Muertitos. Estaremos viendo las ofrendas, la gente, la fiesta, cómo se vive pues en esta temporada muy colorida para todo nuestro país. Señores, quédense a través de Ultra Televisión aquí en Guaquechula donde le estaremos llevando todo lo que es pues la ciudad. Y también algo muy importante donde ustedes puedan venir con su familia un fin de semana rico a pasársela pues bien padre, señores. Quédense con nosotros a través de Ultra Televisión aquí en lo que es Así es, mi tierra. Y bueno mi gente, cosas que podemos encontrar en Guaquechula, nos encontramos con el chocolate con agua, ¿es algo así? Chocolate de agua. Chocolate de agua. A ver, coméntenos, ¿cómo se llama para empezar usted? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Genaro. Genaro, a ver, muy bien mi Genaro. Bueno, ¿cómo empieza todo este show de hacer chocolate en el agua? Bueno, con granos, cacao, java, maíz, trigo y amaranto. Y este, pues ahorita vino a trabajar mi muchacha, ahorita viene. La mandó por el mandado. Ah, ¿no? Siempre. Y bueno, platíquenos, ¿qué tal, cómo, cómo, qué tal sabe, cómo es la venta de este producto? No, pues está muy, está muy lenta. Sí. Sí. Sabe rico, ¿no? No, pues sabe rico, sabe rico. Yo digo que toda la gente, que para ser buen vendedor y para que yo les pueda decir que sabe rico, tengo que probarlo. Es la ley, ¿no? O no, mi camarógrafo. Mueve la camarógrafa. Eso, chico. Muy bien. A ver, denos una probadita. A ver, de qué estamos hablando aquí en Guaquechula, ¿no? Porque digo, yo no le voy a vender piñas. Yo no le vengo a robar su dinero, mi gente. Ahí nomás, ahí nomás, porque si no me empacho. Vamos a probarlo. Pero me chido con tanta gente que me ve. Mi gente, si tienen la oportunidad de venir a Guaquechula y probar este rico chocolate, háganlo, vale la pena. Yo no les voy a dar a toda la producción, porque lo veo medio, medio gandules aquí. ¿Y esto se pone también en la ofrenda, don Genaro? ¿El chocolatito con unas conchitas o cómo? Este, pues de barra o de otra clase de chocolate, pero este no lo ponen en la ofrenda. Ah, no, ese no. Este nada más para el gusto, ¿no? No, y aparte está refrescante, o sea, para un día caluroso. No, claro que está bueno. Está muy, muy bueno. Mi gente, seguimos aquí en lo que es Guaquechula, degustando rico, rico de sus alimentos. Nosotros regresamos. Yo les sigo dando. Ustedes también, que se les antoque en su casa. Hay una familia muy linda, muy amable aquí al ladito, nos invitó precisamente a comer a partir de las 2 de la tarde y es, bueno, a todo dar y nos están informando que las ofrendas comienzan a partir de las 2 y que hay como 21 altares que vamos a visitar y eso estamos esperando. Ok, en estos momentos me voy a meter a la gastronomía de Guaquechula. Voy a voltear un bistec con la mano, va a ser el paso de la muerte del bistec. Si lo, neta luego con la mano, grabalas a ellas porque ellas son testigos de que voy a hacer esta graciosada. Ok, ¿ya? Ah, ni está tan difícil. Ay, ya me quemé. Oiga, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo aquí o para qué serviste aquí o qué? Ah, ok, ya, ok, ya, ok. No, pues perdón, no sé. Me voy a meter. Para comerlo. Eso es todo. ¿Cómo se llaman ustedes, guapas? Angélica. ¿Angélica y? Nancy. Nancy. ¿Y qué tal? ¿Apenas armando todo el show? Pues sí, ya en eso estamos. Para que a las 3 ya empiece Rudo, ¿no? A las 3 empieza ya toda la gente, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Pues, este, algunas mebelitas, unos tlacloyos, este, tacos de cecina. ¿Cuánto te lleva a ser una de estas artesanías? Una blusa así de Shakira me llevo casi un mes. ¿Un mes? Y estas, pues, con 15 días y a este, la hago. Esta, la de estambre y este, de cuadrille, pero la de hilo es esta. ¿Podemos abrir? ¿No le hallo? Con ustedes, ¿cuánto le lleva a ser una artesanía de ese tipo? ¿Cuánto tiempo le lleva? Como media hora. Media hora. ¿Y qué es lo más difícil, lo más complicado que le ha tocado hacer? Así es mi tierra. Tradición, cultura, mi gente. Así es mi tierra. Esto es Ultratelevisión. Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.